En representación de la Presidenta Municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, cortó el listón inaugural de la pavimentación de la calle Tule, ubicada en la colonia Valle Verde. La obra, que beneficiará a los habitantes de esta zona, fue recibida con beneplácito por los vecinos del lugar. Mucho logro y mucha beneficencia para nuestros hijos, para la gente grande, que sigan los ejemplos los muchachos. Gracias al municipio y a la señora Marisela, que se haya hecho la pavimentación de esta calle, porque anteriormente estaba muy deteriorada. Para el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, el pueblo tiene que trabajar junto con sus autoridades para seguir realizando más obras en beneficio de los ixtapaluquenses. Necesitamos componer la iluminación de las calles, necesitamos sanear las demás pavimentaciones y necesitamos renovar el drenaje y el agua potable allí donde haga falta. Pero que todo eso ustedes van a tener que solicitarlo, van a tener que alzar la voz para que nosotros los escuchemos. En próximas fechas, el gobierno de Ixtapaluca seguirá trabajando al beneficio de la colonia Valle Verde y con luminarias, ya que es lo que los vecinos solicitan más, señaló el funcionario que estuvo acompañado con el coordinador de la Asociación de Ciudadanos Independientes de Ixtapaluca, Bernardino Domínguez Cruz. Informando para Canal 6, Ricardo Guerrero.